Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el director provincial de salud informó la mañana de hoy que los casos de contagios se están aumentando específicamente en la parte alta del municipio de Padre Las Casas. De la siembra y el naranjo, y dándome a conocer que hay pacientes que han salido afectados. Y vamos entonces para allá, vamos a organizar un operativo en esa comunidad del naranjo con tal de controlar, porque la vigilancia epidemiológica tiene que hacer eso, trasladarse a los distintos lugares. Mientras que avanza la jornada de vacunación a médicos, enfermeras y personal de apoyo del Hospital Regional Taibán en esta provincia. Médicos, enfermeras y jornalistas ya se han vacunado entre los tres días que estamos en este proceso. Aún faltan algunos otros más, pero estamos en espera. La jornada finaliza hasta mañana. Bueno, a la población, vacúnate. Si queremos acabar con esto, tienes que vacunarte. Mientras más nos vacunemos, hasta que alcancemos la inmunización de rebaño, o sea, la mayor parte de la población, para poder parar el COVID. Claro, yo le suelto al personal de aquí de Azoa que se ponga su vacuna, que eso no duele, que no se lleven de rumores, que eso es falso. Que para adelante, que se pongan su vacuna para ver si acabamos esta pandemia aquí en este pueblo. Según el Ministerio de Salud Pública, allá en esta provincia se han contagiado más de 2.700 personas, mientras que 31 han perdido la vida por esta enfermedad. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.